Ha llegado a nuestras manos el momento de la verdad Son años y años de lucha y el día tenía que llegar Después de un diluvio tan largo ahora toca el escampar Lloverán las alegrías, volveremos a cantar Voy contigo por honesta, voy contigo por valiente Porque de verdad te importa lo que aquí sufre tu gente María Corina, vamos a estudiar, vamos a crecer Con la vista en el mañana y aprendiendo de ayer María Corina, vamos a ganar, vamos a vencer María Corina, vamos hasta el final, vamos Venezuela Esta oportunidad de oro no se pela María Corina, vamos a ganar, vamos a vencer María Corina, vamos hasta el final Que futuro bonito el que se avecina Lo dice igual a la gente y lo gritan en la esquina Que futuro bonito con María Corina Por amor a Venezuela y por la libertad María Corina, vamos, vamos Con nuestros hijos de vuelta en casa Y todas las familias unidas en libertad Vamos hasta el final María Corina, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Así que de verdad me hagan Yamuna, vamos a ganar las alegrías